Cumbia Cumbia Por ti o baño Hasta mañana Cumbia De mis amores Mueve mi cuerpo Hasta anochecer A bailar y a gozar con bravo Cumbia 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 El cumbia Cumbia Y ahora le damos un ritmo más de salsa Y seguimos bailando y toda la noche a la pista la pata Noche en Río, let's dance. Noche en Río, let's dance. Noche en Río, let's dance.